¿Quién es Pablo? Es un amigo de la universidad, nada más. Un amigo de la universidad. Patricia Barreto, si ves esto, te extraño mucho de golpe. ¡Ay, caray! Ojo, que estoy representando a los fieles de Fiora, ojo. Que estoy sacando pecho por los fieles de Fiora. O sea, ¿tú no crees? Sí, tampoco, mi amor, no nací ayer. Vamos, hermano, contigo, ¿tienes pinta de ser fiel? ¿Qué dijiste? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te empujó, hermano? Dile, 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 dile. Voy a revisarle que no se ha empujado. Dile, 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 hermano. Ok. Véngase para acá, véngase para acá, chicos. A ver, ahí nada más. ¡Uy, es un máquina, los dos! No creo, no creo. O sea, ¿sólo él nomás? No, no, de mi parte no. No, no, de mi parte no hay nada. ¿Párate acá? ¿Perdóname? A la derecha van las fieles. A la derecha van las fieles. ¡Párate acá, hermano! Compañeros y compañeras. Último beso, quiere la gente, hermano. Pregúntale a ella, yo normal, es que es muy rechosa, hermano. Siempre has tenido problemas así. ¿Quién me está revisando en el teléfono al primero? ¿Para qué? ¿Por qué? Para ir a ver si en realidad me hace... ¡Ajá! Estás apurada. Y no le quieres dar su último beso por eso. ¿Me estás apurada? ¿Va a apurada? ¿Estás apurada, eh? ¿Sí o no? Ya, hay que revisarle el celular a ella. Yo normal. Tú y luego yo. Es ella la que me está apurando. Es la que me está apurando. Tú y luego yo. Es la que me está apurando. Primero tú y luego yo. Es la que me está apurando. Ok, comencemos con el primero que salga. ¿De quién es esto? Vamos a comenzar por ti. Ok, vénganse para acá, por favor. Vamos, hermano, contigo. ¿Tienes pinta de ser fiel? Ok. Ah, está desbloqueado tu celular. Vamos, vamos. Apéguense, por favor. Chicos, silencio. Chicos, silencio, silencio. Ok. Observen. Miren qué es lo que tiene acá el caballero para revisar. Tiene TikTok, tiene Messenger, tiene Instagram y también tiene WhatsApp. Vamos a ver el Messenger y el caballero, a ver qué es lo que tiene. Darwin. ¿Quién es Fabiana? ¿Quién es Fabiana? Es una amiga de otro lado. Esa es una de acá de Piro. ¿Para qué nos mienten? ¿Para qué nos mienten? Eh, churre, no mientas, churre. Es una amiga, no hablo mucho tampoco. Ok, efectivamente no hablan hace bastante tiempo. Noviembre y de ahí resenca. Ok, no es continua la conversación, no pasa nada, no hay nada. Danilo. Sí, pero es Danilo. Saludos a la familia, le dicen. Solo que es bien tóxica. Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth. Hello, ¿cómo estás? Oye, hablemos por WhatsApp. No puedo comentarme por acá. Entro para publicar memes o ver videos. Háblame si gustas. Pero... No le he respondido. La buscas por WhatsApp. Sí, luego una Elizabeth. Vamos a buscar por ahí por WhatsAppito, ¿ya? Vamos a ver. Danae. Ah, ese es mi prima. Primo, hola, mañana voy a darle... Ok, dale, no hay absolutamente nada. Nicole. La felicidad de por su cumpleaños. Ok, dale, 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 bien, bien, bien. No hay absolutamente nada, todo está limpio. Nicole, Cristian, Milor, Yarnesa, Ariana. Es mi hermanastra. ¿Tu hermanastra? Sí, Ariana. Ok, ¿la conoces? Sí, sí, la he visto. Ok, dale. No hay nada en Messenger. Vamos a ver sus archivados. No lo sé, vamos a ver sus archivados, caballero. A ver, ¿tiene? Ah, sí tiene, pero súper antiguos. Todos los archivados. Ok. Whatsapp, perdón, Messenger, los archivados están antiguazos. Vamos a ver qué es lo que tiene en Instagram, ¿ok? Vamos a ver qué tiene en Instagram. Vamos a ver qué es lo que tiene en Instagram. Isabela, hace cinco días, le dice cómo andas y él la dejó en vista. Muy bien. De ahí David, Enric. Son de poros de páginas de... Ah, la miércoles, cien semanas. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Siete meses. Siete meses. Sí, sí, vamos siete meses. ¿Cómo se conocieron ustedes? Eh, o sea, nos presentaron en una fiesta, mi mejor amigo me lo presentó, pero ahí no pasó nada, la verdad. Recién lo volví a ver, como que a las dos semanas, porque él tiene mototaxi, y lo vi en un paradero y como yo estudio, entonces él me hizo la carrera y me pidió mi número de teléfono para que me haga las carreras, me movilice, y ahí empezó nuestra historia de amor. Acá. El que la sigue la consiguió, en fin. El que la sigue la consiguió. Está muy guapa, ¿eh? La verdad. Préseme la manito, por favor. Por más. Ah, caro. Ah, caro. Vamos. Ellos la miran, yo me la como. Ahí está. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. No tiene nada en Instagram. Tiene un solo Instagram, así que todo limpio. Conversaciones hace tiempo. Vamos a ver entonces ahora Messenger, TikTok, Instagram, nos falta WhatsApp. Vamos a ver WhatsApp, qué es lo que tiene. La Elizabeth, la que le pidió este... Sí, vamos a ver Elizabeth. El WhatsApp. Elizabeth. Acá está Elizabeth. Ah, la verdad es, pero no igual de... Hola, buenas tardes, ¿qué es tu vida? ¿Cómo te ha ido ahí todo? ¿Y tú? Nada más. No, bueno, está bien. No había nada. Ok, dale. Mi flaquita. Es ella. ¿Eres tú? Es ella. Qué lindo, mira cómo se habla. Qué bello. Qué bello. Ok, dale, todo está limpio por acá. Ajá. Oh, bien, 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 a ver. Leandro, ¿quién es? Es un pata mío. Ok, todo bien. Bien, bien, bien. ¿Quién es Brisa? ¿Quién es Brisa? No sé. Ah, sí, es solo mío. Es que a ver, estamos hablando con ella. Es solo mío, normal, amor. Mira, Caroline te dice, bien, papi, ya fuiste, ojalá no salgas de infiel. Bueno. ¡Quiero un beso! No, no te doy nada, espérate. ¿Befi quién es? Mi mejor amiga. No hablo mucho con ella, pero ajá. Mira, bebé. Es mi mejor amiga. La después le mandé video desde hace... Ok, bueno, 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 bueno. ¿Cuál es la cámara que está transmitiendo? Tú eres recontrafiel, la de acá es la que está transmitiendo. Patricia Barreto, si ves esto. Te extraño mucho, es mi mejor amiga. ¡Ah, caray! ¡Es mi mejor amiga! Un beso incluido y todo. Ni a ti, ¿no? Cualquiera manda un saludo para su novia. Claro. Amor, estás en mi costado. Bueno, saludo a tu mejor amiga. ¿Tú eres un longo? No dije nada, ya está. ¿Ya no vuelves a mandar saludos a Sia? Ya no vuelvo, ya está. Ok. Ok. Brisa, mira lo que te dice. ¡Oye! ¿Está bien en la transmisión? Sí. ¿Está bien en la transmisión? Él es fiel. Espero no le rompan el corazón a mis flakis. ¿Qué te dice mis flakis? ¡Qué confianza! Es una amiga de la universidad. Nada bueno. Ok. Zamari, ¿están tú? Es una chica que estuve ayudando a veces, por lo que está pasando un poco de problemas y le estaba ayudando. Psicólogo, ¿eres ahora? A ver, ¿te la das de psicólogo? O sea, ¿que no puedo tener amigas? No te he dicho que no puedas tener amigas, pero mi amor puede buscar un psicólogo, ¿no? O sea, ¿qué no puedo conversar con chicas? No puedo conversar con chicas. No puedo conversar con chicas, ¿no? Ahora te la das de consejero, ¿verdad? O sea, antes no quieres estar aquí, ahora sí. Pero este año no tienes que estarle dando consejos a alguien. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. Ok. Mira, acá, fiel causa, Caroline dice, bien tóxica, dice que eres. Vamos a ver a quién le dices amor, ¿ok? Ok, pero le dices a ti. Ah, ya. ¿A quién más le voy a decir más que a ellos? No lo sé, pero por acá no hay nada. ¿Ves? Todo está limpio. A borrarse. Por ahí dicen. Vale, vale, vale. El que todo borra. La tuya. ¿Tú crees que lo ha podido borrar antes de que venga acá? ¿Tú crees nada más? Dímelo por ahí. O sea, lo que pasa es que yo no le pido el teléfono. No le pide. Reviso y confío en él. No lo revisan. Confío en él. Tú no lo revisas, él no te revisa, nadie se revisa. Ok, ok. Si todo está bien por ahí, vamos a ver. Amor solamente te dice a ti. Vamos a ver a quién le dice bebé, ¿ok? Vamos a ver. Ay, qué linda. Solamente te dice a ti. Qué bonito. Ok, ok. Vamos a ver con quién menciona la palabra telo. Vamos a ver. Telo. Igual a ella también. Ok, vale. A ti nomás, a ti nomás. A ti nomás. Ok, dale, dale, dale. Vamos a ver a quién le dice hotel. Hotel. Con nadie, con nadie. Vamos, dímelo, papi. Dale. Vamos a ver con quién dice la palabra rica. Ok, a ver. Sabe de un lugar donde venden causas, pero ricas. Ah, ya, causas, causas. Qué rica vida. Ricas flacas, mano. Uy, uy, uy. Espérate, caballero. Espérate, mira de lo que están hablando. ¿Flacas? Mira, mira lo que dice. Hay un c*** que se llama Brian, psicólogo. ¿Quién es? Mi psicólogo. Un psicólogo. Ya, y mira lo que habla con su psicólogo. Cuarenta el p***, cinco la entrada. Cinca ricas flacas, mano. Espera, 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 espera. Espera. ¿Qué clase de psicólogo es ese, gente? ¿Qué clase de psicólogo es ese? Ven la fecha, ven la fecha. Es de antes que estuviera contigo. Ok, efectivamente. Es de antes que estuviera contigo. Pero bueno, vas a un psicólogo que a que vayas flacas. Y él le dice, no, escúchame, acá el psicólogo le está contando a él de que él ha ido al… ¿Ves? Sí, él le dice, mira, mira, él le dice a él que era que te tomes un azulito. No, jaja, esa m*** de corazón. Y mira, le pregunta, ¿cuán rico? Para ir. ¿A qué hora ir? Pero la conversación vio hace tiempo, es de antes que tú estuvieras. ¿Qué? Es de antes que tú y yo estuvieras. ¿Tienes derechos o no? No estaba contigo, pero no estaba contigo. Tiene derecho Tiene derecho, ¿sí o no? Flaca No estaba contigo, tiene derecho Tengo derecho, no tomo mucho Tiene derecho Tiene derecho, quería ir un ratito ahí Dale, dale, luego no te quejes de nada Y mira lo que dice Su psicólogo le dice Ricaso, te acomodan y todo Oh Ja, 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 güey Mira lo que le dice Su psicólogo Avisas para la otra para ir Coco Rico, polvo, mano, una ecuatoriana No Él, me dice Escúchame Disculpenme 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 Pero ese psicólogo Sí sabe cómo animar Ese psicólogo Sabe sacarte los problemas Sabe cómo desestresarte Por más psicólogos como ese Pero igual, es que no fue en tu año 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 ¿Cuánto tiempo dices que tiene? Siete meses Ya, eso es en enero del año pasado Eso es en enero del año pasado No hay nada, ok No hay nada de excepción de eso Ok, ok No tiene nada No tiene nada Caballero, tenga su celular Aparente Bel Dedícaselo, dedícaselo Como el divo, como el divo, como el divo, como el divo Chato, chato, chato Este saca tu cara O sea, aquí me afirma que él no haya borrado nada Como no le reviso el teléfono Eso es verdad Eso es verdad Antes de que se vea contigo Sabiendo de que Como no le reviso el teléfono Pero puede que el cliente Que yo le voy a reviso el teléfono En cualquier momento Puede que venga borrando las conversaciones Si o no Si o no O sea, tú no querías decir Si tampoco, mi amor No nací ayer Igual Vamos a ver tu celular ¿Qué es lo que tienes? Ya, ve Ya, ve Deja, 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 deja ¿Qué? ¿Qué es lo que sea el celular? ¡Celular! 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 ¿Tú confías en mí? ¿Tú confías en ti? No, yo confío en ti ¿Tú también confías en mí? Ya me revisaron el celular Ahora que te lo revisen ¡Oh! No entiendo nada Pero confías en mí Que te revisen Que te revisen Que te revisen Que te revisen Que te hicimos la plata La verdad, ¿no? Ya la recogiste Ya agarraste ¿Qué es lo que tienes? Ya lo agarraste ¿Ya lo agarraste el teléfono? ¿Vámonos? Ya lo agarraste Que te revisen el celular Baby Que te lo revisen Mi amor No tengo nada que conter Son 100 soles gratis Ahí está ¿Cómo? Oh Dios El que no la debe Fresco El que no la debe No la teme Así que tranquila Todo ¿Le damos? Desbloqueame tu celular Por favor Desbloqueale Dale brother Eh Ya da Ya da Dame Ten Ten Whatsapp La señorita Déjale Ya Ok ¿Mi latito quién es? Es él Vamos a ver Ya va Ya va para ver Espérate Tiene archivados Mira Sí Solo son grupos No No solamente hay grupos Hay cuatro grupos Y un contacto Ok Y el contacto Mira Justo en Whatsapp Esto Estabas queriendo Entrar a borrar ¿Quién es Pablo? Es un amigo De la universidad Nada más Un amigo de la universidad Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene Con Pablito? Oh Gracias Yo también puedo Mira el corazoncito Hermano Mira todo lo que hay acá No 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 Mira Eso era lo que tenías ¿No? Mira Con Pablo Dice Mira Con Pablo ¡Eh! 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 ¿Hay algo ahí Con Pablo? Dame tu celular Dame 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 Si no tienes nada Dame 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 Oh Mira Mira ¿Por qué le dices bebé? No es que Somos amigos Y hay confianza Son amigos Nada más Se dicen bebé ¿Ah? Normal Obviamente Sabes que siempre te pregunto Estoy si ya estoy en camino Bueno Está bien Nos veremos Si oye Saliendo de clase Si parece Te parece Si vamos al rocoto ¿Qué es el rocoto acá? ¡Ay! Al rocoto Si ¿A qué hora sales De clase bebé? A las 6 Pero normal Nos podemos quedar hasta tarde Sabes que no me puedo quedar hasta tarde Tengo que regresarme Lo sé bebé Pero yo te dije que te puedes quedar en mi casa Para que no te vayas a andar ¿Verdad? Yo sé Ajá ¿Qué le digo a mi mamá para quedarte? ¿Cómo te vas a quedar en su casa? No es que no es nada ¿Cómo te vas a quedar en su casa? Te estás quedando en su casa Mira Y ella le dice Allá bebé Todo por estar bien Por estar contigo Por estar con él ¡Ey! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! Vas a ver que no la pasaremos mal Le dice Pablo ¡Ay! Saliendo te recojo Bebé Ya salí de clase Y aún es temprano ¡Ah basta! Me fui temprano Sorry Vente a mi casa Toma taxi Porque hace calor Te aviso cuando estés ahí Yo te lo pago ¿Cuántas veces ha ido a su casa? ¿Cuántas veces ha ido a su casa? No suéltame ¿Cuántas veces ha ido a su casa? El chico es de Lima El chico es de Lima Me está haciendo un chongo aquí Aquí ¿Ves? 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 No, no, no Ya revisaron mi celular Escúchame 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 Mano 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 Escúchame Mira Acá hay algo que es comprometedor Mira Es que no te vi en Navidad Aparte te doy mi regalito Y llega un pepino El pepino es cojón ¿Pero tú no me vas a salir con esa Pues? ¿Ves? Nos damos un escapacito No, no 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 Amigas Amigas Te fuiste en Año Nuevo con él a Lima Acá dice bien claro Mira Oye me salió un plan a Lima Vamos para tener un Año Nuevo diferente A Lima A Susi Vamos Yo te compro el pasaje Vamos ¿Estuviste? ¿Estuviste en serio? No Regresamos el 4 Un campamento con tus No, no No Campamento con los compañeros No 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 Suéltame Suéltame Campamento con los compañeros No 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 es nada Yo vi una camioneta en tu casa 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 Trata de venir a mi casa Mira Mira, el chico le dice, trata de venir a mi casa lo más rápido para dejar nuestra despedida acá. Sí, lleve, ve, ve. Ella dice, llevaré poca ropa para no levantar sospechas. Es que tú eres tóxica, eres tóxica y yo te soy fiel. Y me vienes con esa... No, 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 no. Y más pronto te presentaré a mi familia. ¿Qué pasó? ¿Él tiene plata? Es por plata, ¿verdad? Es por dinero. No, 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 no me digas así, no me digas así, no me digas así. Escúchame, el pata dice, mira, yo les invito a comer para caerles bien Está bien bebé, dice ella, obvio le vas a caer bien Y mira esto, escúchame, mira esto, no quiero ser candelero, pero ella le dice Porque contigo vivo muchas cosas que con nadie lo había pasado Eso es dolor, no puedes, no puedes ser tan cínica ¿Qué me vas a explicar? Ahí está todo, ¿qué me vas a explicar? ¿Qué es tu amigo? Tu amigo se metió tu whatsapp, tu amigo se metió tu whatsapp, seguro, hablar con él Y el chico dice, oh gracias, yo también puedo decir lo que me está igual Es que obvio que ha pasado algo Es más que obvio, son solamente amigos No, 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 no El 4, yo vi una camioneta, te dejaron de una camioneta, bajaste de una camioneta de tu casa ¿Qué es tu amiga? No, 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 no Con él la pasas rico No escuchás, ¿por qué no le das una explicación? Es que eres una p*** No me digas así, no me digas así Eso no quiere, eso no quiere Eso no quiere ¿Qué? ¿Eso no quiere? Eso no quiere Eso no quiere, eso no quiere ¿Eso no quiere? ¿Eso no quiere? Ok, ok A ver, a ver, dime, dime, dime ¿Qué eres entonces? Mi amor, si tú no me das ni la mitad de lo que él me da A mí no me das ni la mitad de lo que él me da. Por plata, por plata, toma, toma, te doy los 100 soles. Te doy los 100 soles, larga, no, larga, te doy los 100 soles. Y es por plata, te doy los 100 soles. Y es por plata, te doy los 100 soles. Y es por plata, te doy los 100 soles. A ver, tranquilos. Tranquilos. ¿Qué fue? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Sancho! 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 Agarra tu celular A ver A ver, uno más acá Yo las he hacer, Flota Yo las he hacer Yo las he hacer Son dos años Los dos Sácalas, a ver, agárrales Yo las he hacer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Él es tu enamorado? Sí ¿Tú eres tu enamorado? A ver, a ver A ver, pasa A ver Tranquila, a ver Tranquila 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 ¿Qué ha pasado? No, no, no No me voy a conseguir Son dos años juntos Vale A ver Sáquenlo, hermano Escúchame, hermano Ándate Sal tú también Tranquila Ahí no más Ahí no más Cálmate No, escúchame Cálmate Escúchame, tranquila Tranquila No puedo Escúchame, calma Tenemos dos años juntos Está bien Mami, escúchame Sea lo que sea Que esté pasando En este momento Date cuenta Que estás teniendo Una nueva oportunidad Mi amor Esta vergüenza A ver Está pasando ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? ¿Cómo te enteraste? Son dos por una traducción En vivo Son dos años juntos ¿Qué? Seiga ¿Qué? Era su enamorada De siete meses Su enamorada De siete meses Tranquila Tranquila ¡Qué?